Música Música Que feliz de la pasación Volando al nuevo cariño Pero luego lo dejaste Que era de tu tiempo Música No se me olvida tu hombre No se me olvida tu ofensa Yo soy pobre, yo soy rico De risa y de vergüenza Música Música Ahora si el tiempo le es triste Y el siglo dile que llore Música Música Porque desde que te piste Que dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que te bruma a mis amores Música Música